Un programa con mucha información, música y grandes retos. Estrellas de éxito. Nuestras locutoras, la PN de la radio, Moniz González y los ojos que conquistan Bernice del Castillo. Estrellas de éxito. Hola, hola, exitosos. ¿Cómo están? Hoy estamos comenzando. Échenme las luces, porque de verdad que ahora sí empezamos con todo, porque hoy es bebé de viernes. Eso. Y bueno, solamente porque ustedes lo pidieron eso y se hizo la luz, pero sí. Sí, la luz así es muy bien, pero ustedes lo pidieron. Hoy es bebé de viernes y vamos con unos temas solo para ustedes. Muy sorprendentes. La verdad es que si nos estás pasando súper bien, bueno, pues ya fin de semana para todos aquellos que estén disfrutando de labores, actividades, ya por fin llegó el viernes. Y el cuerpo lo sabe. Así es, pues, nos damos las gracias, por supuesto, a nuestro amigo Alex Santillán y al grupo 1111, a cual pues nos consideraron y nos invitaron a labrar su video. Y que estuvo súper bien, claro, bueno, nos ven así todas con todo bien. A los días, a todos. Gracias, mi grupo, la verdad es que mucha vibra, muy buena, la verdad es que la tienen mucho éxito y la verdad son chicos sorprendentes que le echan mucha injundia. Claro que sí, muchísimas gracias por invitarnos a ser parte de este gran videoclip, espérenlo pronto en todas las plataformas digitales y por favor sigan en todas las redes sociales al grupo 1111, porque ellos tienen azuquita en la cintura. ¡Ah, ya, 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 muy bien! Y bueno, pues vamos a iniciar el programa. Vamos a iniciar, mi querida Perliz. Así es, bueno, pues hoy tenemos la segunda parte de lo que vimos en el programa anterior, que es sanación energética. Pero ahora venimos a describir más cosas, más información que nos trae. Y por supuesto le hicimos la invitación a nuestro gran amigo, él es Paco Ozuna, ¡es el arcángel de amor! ¡Bravo! Adelante, 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 pasa por acá. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, muchas gracias Perliz y Moni, gracias por la invitación, gracias a este maravilloso canal de estrellas de éxito, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Así es, pues ahora vamos a hacer muchos trabajos que él nos va a enseñar, nos va a representar para que ustedes también lo puedan consultar, por supuesto también tenemos una camilla donde vamos a manejar el rey. Y estamos esperando a una doctora, ella es naturopata, ya viene en camino y bueno, pues nos va a hablar también de terapia neural, reiki, o sea, de toda la armonización de nuestro cuerpo, ¿verdad? Así es, porque somos energía y tenemos que estar siempre en armonización y para poder lograr nuestros objetivos y desbloquear aquello que nos obstaculiza en algún momento. Y sobre todo cuando estamos en esa frecuencia vibratoria podemos conectarnos con el universo y poder generar lo que queremos. Bueno, pues a ver, ¿qué es lo que nos vas a presentar? Síguenos comentando. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bien, pues ahorita trajimos unas vallitas de la resistencia, ¿por qué? Porque las vallitas de la resistencia nos indican en donde hasta hay que somos enterrados, donde podemos medir la energía de las personas, como estamos en nuestra aura, en nuestros chakras. ¿No es que hoy se está súper interesante porque hoy hace tiempo me dedicaba a las cuestiones de la investigación de tesoros y presas en las haciendas? ¿Por qué? Porque puede ser que espantaba que se convertía en carbón, pero bueno, pues ya haciendo investigaciones más profundas sobre el tema, pues podemos verificar y realizar con las vallitas de la resistencia localizar qué hay en ciertos lugares misteriosos hasta medir la energía. Eso es lo que nos ayudó muchísimo a las vallitas, además de un instrumento maravilloso que a mí me fascina, ya tengo un hijo de bastantes años con él, alrededor de unos 15 años aproximadamente, aunque es un armonizador porque la frecuencia del sonido que emite nos armoniza, nos protege y aparte de que nos llena de energía, nos equilibra. ¡Guau! Así es, y eso es muy interesante. Y el tarón, ¿no? ¡Guau! Bueno, y en el tarón, ¿qué encontramos nosotros? ¿Es el pasado futuro o sea que...? El tarón, pues es una técnica, es una herramienta que utilizamos. Hay varios tipos de tarón, de tarón de Osho, el egipcio, el marsellés, el angelical, ahora hasta de duendes y de hadas, ¿no? Entonces, han salido varios tarots, incluso el babilónico, que ya lo acabo de investigar, pero el que vamos a ver es el marsellés, es de los más antiguos, ¿por qué no? Que se basa en el tarón de Egipcio, en el cual podemos preguntar, de cierta manera, es el oráculo del futuro, ¿por qué? Porque checamos qué puede suceder, pero recordemos que el futuro no siempre es lineal, lo podemos cambiar. Es una forma también de prevenir las situaciones, es como el médico que dice, pues no te resfríes, ni tomes agua fría cuando hace calor. Bueno, no tomes agua fría, ni te metes en un aire acondicionado porque te enfermas de las anginas, ¿no? Y bueno, no vamos a esperar a enfermarnos para que ese futuro siga lineal. Vamos a desviarlo, pues tomar algo, que pase que nos murimos desde ahí, no hace calor, pero evitamos la enfermedad. Y lo mismo en el tarot, a veces nos pueden salir de situaciones un poquito difíciles, pero no vamos a llegar a ese punto, ¿a qué suceda? Hay que evitarlo y de esta manera podemos transformar el futuro. Y entonces, es una parte, como lo que estabas comentando, de prevención. Exacto. Prevenir. Lo que te convenga, ¿no? Lo que te convenga, ¿no? Lo que te convenga, ¿no? Oye, vas a recibir la nota. Pues, ¿cómo? No, no, hay gente, solo hay gente. Así, no, es como lo voy a cambiar. No, 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 lo que nos convenga. Así es. Bueno, pues me encantaría dar saluditos y bueno, por favor, los que te ven antes que nada, a Perlis me gustaría, bueno, más bien me gustaría que la buena consentida pase a saludar, porque ya tiene un ratito que no la habían visto. Así que, buena consentida, por favor, ven a saludar. ¡No, no, Dani, Dani! Bueno, acordémonos que va a ser su graduación. ¡Toma, Dani! Buena consentida. Para todos los que decían que ¿a dónde andabas? Andaba de parrata. ¿Qué te dan antes? ¿Qué te dan antes de parrata? Sí. Nada más pides un ano. ¡Eso! Bueno, cuéntanos que andas, ya te vas a graduar y tal vez. Sí, en tres meses. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Muy bien! Bueno, invito a todos a la graduación, ¿no? Estén todos invitados. ¡Para que el boleto! Así es. No, pues, más claro no se puede. Muchas gracias. Gracias, güey. Estamos disfrutando de Dani y de su apoyo. Y besos y abrazos. Y le deseamos todo a la cinta del mundo. Y muchas bendiciones. Y bueno, también a nuestro amigo Lalo Díaz, que no se pierde el programa. Y vamos a dar saluditos para que ustedes puedan hacer una pregunta. Ya sea con fecha de nacimiento, no hombre. Así es. Va a ser con fecha de nacimiento. ¿Por qué? Es día, mes, año. Además del nombre completo. ¿Por qué? Porque podemos así enfocar la frecuencia correspondiente a la lectura. Ok, perfecto. Entonces, a todos los que están ahí en casita, recuerden que los datos que necesitamos para que ustedes pregunten es nombre, fecha de nacimiento. Nada más. Así es. ¿Signo o nada? No, porque la fecha de nacimiento no son ejercicios. Ok. Oye, muy bien. Y aparte, pues, ya estamos iniciando. Vamos a iniciar con Géminis. Oye, ya estamos. Uy, sí. Un abrazo para todos. Abrazo Cortés. Abrazo Cortés. Abrazo Cortés. Abrazo Cortés. Abrazo. Abrazo. Y los dos dos. Israel Puga. Israel Hermoso. Alejandro Yasso. Abrazo. Bueno, mucho nacimiento. ¿A quién, perdón? Alejandro Yasso. Alejandro Yasso. Alejandro Yasso. Sí, mi amigo. José Miller. Yo sé. Mario Alberto Figueroa. María Alberto. Eros Martínez Edgar Sánchez Marco Antonio Cardenas José Jaime Argote Alejandro Lira y Agustín Hernández Gracias No aparecen desconectados pero ahí andamos Así es, muy bien Bueno, pues para estar conectados ahorita mandamos saluditos, por favor vamos a hablar sobre la energía, sanación y todo lo que nos estaba comentando Paco y vamos a aprovechar de hacer alguna pregunta pero vamos a preguntarle mientras van conectando o nos van mandando su fecha de nacimiento o pueden hablar a cabina a centay 1839 2495 6839 2495 Así es, si no me quieren anotar ahí, marquen para que el maestro les pueda hacer su petición y pueda hacer la lectura Así es Oye Paco, coméntanos del signo Gemini A todos los que cumplen años este mes Coméntanos Dicen que somos dos caras ¿Verdad que no es cierto? No es cierto Lo que pasa es que todos somos una dualidad Pero cuando tenemos un equilibrio entre lo positivo y lo que queremos ir mejorando Eso nos ayuda a ser mejores personas Incluso los signos Gemini son maravillosos porque nos pueden ayudar tanto en las buenas como en las malas Porque se ajustan a la frecuencia vibratoria de cada uno de nosotros Esa es la alegría, la tristeza, la emoción, el sentimiento En varias cosas ¿Es el signo simbolero? Pues digamos que se ajustan Pero no, no, no Bueno No, no, no No, o sea, los signos Gemini porque son signos de viento Ok Es el símbolo del, bueno, es un signo de aire Pues son los que fluyen y nos ayudan a fluir, nos impulsan, nos ayudan Aparte de que son bien amorosos, bien cariñosos Y porque pues, aparte, pues, lo voy a sentir porque mamá es Gemini y siempre nos cuida hasta la fecha Pero son signos maravillosos porque nos ayudan y nos ayudan a detectar nuestros signos Eso, somos fieles, cuidado Cuidados porque a veces sí pueden ser estrictos, pero para nuestro bien Ajá, nos van guiando Pero son, son, me gusta mucho la sinceridad de los Gemini Porque no es el viento que salió, es un viento que fluye Y nos corrige hasta nos jala de las olejitas para decir Esto no se hace, esto sí se hace Pero es por nuestro bien, para la evolución de nosotros mismos Es un signo hermoso Ah, muchísimas gracias, bravo a todos los que cumplen años en este próximo mes, junio Y bueno, maestro, ¿qué tenemos por ahí? Vamos a pasar su material del maestro Vamos a pasar el material Nos va a comentar lo que va a utilizar Mientras voy a ver por allá si ya tenemos fecha de nacimiento ¿Es fecha de nacimiento de alguien? ¿Quieres hacer alguna pensión? No, ¿cómo creen, éxito? Son un venga miedo Es que siempre quieren que nosotros probemos primero ¿Qué es? Ok, papacón Pues tenemos varios materiales Un saludo a nuestra gran amiga que nos va a estar ahí monitoreando Dayana Mabuzal ¡Wow! ¡Qué hermosa! Hoy es su papá cumpleaños ¡Bien! ¡Gáo! ¡Y desigrades! Las mañanicas para todos los que cumplen años Por favor Exactamente Mientras Y bien, pues, esto es el material que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque es el diapasón, que es un instrumento maravilloso. Diapasón. Diapasón, que emite un sonido espiritual energético a ciertas frecuencias. Y esto armoniza nuestro cuerpo físico, espiritual, mental, astral. Incluso también podemos con esto bendecir y armonizar nuestras cartas españolas y nuestras cartas del tarot. Así es. Y es un armonizante que me gusta muchísimo. Es uno de los instrumentos mágicos. Además, aquí tenemos otro material interesante que son las varitas de radiestesio. Están cruzadas. Pero miren cómo se empiezan a mover. ¿A mover? Ah, caray. Oye, papi, ¿eso qué significa? Oye, espé. Que entró una energía interesante. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya llegó la maestra! ¿Está bien? ¿Se va bien? ¿Se va bien? ¿Se va bien? Bueno, pues, vamos a ir. Acabamos de ver que traes una energía muy positiva, mi querido. Vamos a ver. ¡Qué impresionante! ¡Oye! ¡Tú sabes! Y finalmente, pues, tenemos nuestro tarot, Marcelles. Este tarot más serio es que me gusta muchísimo porque está basado en el tarot egipcio. El tarot egipcio, recordemos que es el más antiguo que utilizaban los hermetistas. Les hacen más de diez mil años. Los adivinadores, ¿no? De Andrés. Exactamente, en el templo de Memphis y en los diferentes, en las diferentes épocas. ¡Vamos a darle un fuerte aplauso! ¡Ella es la doctora Gloria de Tarzós! Ella es naturoparte. Bueno, pues, Gloria, bienvenida aquí a Estrellas de Éxito, con mis compañeras también. Y, bueno, te vamos a presentar al maestro Paco Osuna, el arcángel de la Morreña. Y no es el de Críndale. Así es. Y, bueno, pues, él es teólogo. Bueno, tiene todo, ¿no? A ver, comételo. Todo lo mojo. Todo lo mojo. Bueno, en este caso fue iniciado también en el monasterio de Gaden Shats, allá al norte de la India, con los monjes tibetanos. El Daraí Lama, que le dio un gran abrazo desde aquí, al norte de la India. Y, bueno, pues, como vemos, pues, él está en el exilio por la situación política que vivimos desde los años 40 allá. Y los monjes tuvieron que, pues, migrar a Nepal, a India, a Birmania, entre otros lugares. También me gusta mucho lo que es la sanación Iksha, que significa bendición de unidad. En la Oneish University, Chennai, en India, donde los maestros de Sri Yamabha Bhagavan nos enseñaron un mantra de un padre para poder armonizar, sanar y canalizar la energía a través de las manos. Y eso es maravilloso porque han sido maestros, padres casi también nuestro astrólogo Esteban Amayo, que han sido muchísima astrología. También varios maestros de sanación y energía a lo largo del tiempo. Mi maestro cubano, que me inició desde los 5 años en parapsicología, es el maestro Anthony Romero, el parapsicólogo, que tenía un programa hace muchísimos años. Y, pues, ahí, pues, fuimos aprendiendo muchas cosas. Y, pues, aquí estamos para ayudar, para servir, para comprender y compartir todo el conocimiento. Porque de nada sirve tener conocimiento si no lo compartimos. O sea, si no es conocimiento bueno, pues, si no lo compartimos. Cuando compartimos, todos nos enriquecemos. Ah, todos. ¿Saludanza? Muy bien. Y, bueno, pues, yo no voy a hacer una pregunta, Paco. Paco, ¿por qué se dice el arcángel de la alma? Porque todo lo que hacemos es con mucho amor, con mucha armonía. En este caso, cuando hacemos unas cosas con amor, es porque nos gustan los daños de corazón. Y hay algo padrísimo que quisiera compartir, un conocimiento hermético, muy padre, que ya se está dando a la luz. Esto es nuestra razón. ¿Y esto qué es? El corazón. Es como el piloto del copiloto. Razón. Corazón. Entonces, cuando se nos bloquea la razón, usamos a nuestro copiloto, que es el corazón, para poder comprender, entender las cosas. Y sabían que es el único órgano que no le da cárcel. El corazón. Bueno, no. No, de hecho, no. Es el órgano de la felicidad. Exactamente. Y ahí no se puede alojar nada negativo. Es el órgano que siempre se está feliz. Exacto. Entonces, pasa nada. Sí, sí sabemos eso. Cuando pasan las enfermedades cardiovasculares, ¿viene aparte de otra cosa? Eso ya son descuidos de tu cuerpo, porque comiste muchas grasas. Aparte, hay una emoción que gobierna al corazón, que es la apatía. Cuando la gente está apática, pues, aunque le hagan, ¿no? Tienes que enviar arterias, activar circulación, para que tu corazón siempre esté al 100% y efectivamente, nunca le da cáncer al corazón. Porque las pocas o muchas alineas que tú recibas en tu vida, se van al corazón. Y la mayoría de las veces, tanto la mujer como el hombre, siempre están enamoradas. De lo que quieras. El amor nunca muere. Pero lo que quieras, de la vida, del carro, de la casa, de todo lo que quieras, siempre te enamoran. Y pues, nunca me voy a dar cáncer. Porque te enamoras y es una emoción muy bonita, obvio, ¿no? Claro. Así es. Sí, eso es bueno. Muy bien. Pues mira, te vamos a compartir lo que el maestro nos estaba enseñando antes de que llegara. Y bueno, ándale. A ver, pero nos quedamos viendo las varitas estas que cuando llegó Gloria se movieron así. Exactamente. Porque empezaron a emitir, o qué era. ¿Por qué? ¿Esto de qué habla? ¿De que hay una buena o mala energía? O sea, ¿qué hay? Bien, pues en este caso aquí vemos las varitas de radiestesia. Ah, perdón. Aquí estamos poniendo los micrófonos. Y bueno, pues, gracias, gracias, Molly. Y vemos que las varitas se mueven dependiendo de la energía que detectamos. Incluso, ah, interesante, pues hay un portal aquí justamente en la estación. Bueno, es algo, pues tiene posiblemente duendes y hadas, habrá que checar la frecuencia. Y hay cuatro tipos de portales. Antes había tres, pero ahora ya hemos detectado cuatro. Que primero, que son de los elementales, que son de los... Ah, caray. Empieza a moverse. Bueno, ya se dieron cuenta, ¿no? Que los estamos localizando. Entonces, son duendes y hadas, que son portales de los elementales, de la tierra, del pueblo. Bueno, qué bonito, qué bonito, hermoso. Vengan, vengan. Así es, que vengan, que vengan. ¿Cuáles son los portales? Los elementales, los duendes, las hadas, los gnomos, que son, principalmente, es un portal de los elementales. Luego sigue el portal de los muertos, que se hace a través de, principalmente, rituales, de santaquilla, y, bueno, principalmente, paloma y hombre, etcétera, que abren portales, todo eso. Eso es negativo. Eso es negativo. Además de, cuando se juega la ouija, se abren portales, pero, como no se especifica quién se llama, se puede abrir un portal de bajo astral. El segundo, el tercer portal es de, pues, es de demonios. ¿Por qué? Porque se hacen rituales, satanistas, etcétera, en un lugar. Ese es súper negativo, porque se apertura la energía que viene del... Desde el infierno, desde el bajo astral, bajo astral, muy, muy negativo. Y el cuarto, que es el interdimensional, podemos ir a ir a un clima, porque el interdimensional podemos invocar, o sea, apertura en las casas que, pues, tengo un caso que acabo de investigar el día de ayer, está fresquecito, que le envió un abrazo a nuestra amiga Carla Zaragoza, allá en San Vicente de Chicolapa, en Estado de México, donde se abrió un portal interdimensional que explotó, todas las veces se hizo añicos, no sé si se partió en nada, se hizo añicos, prácticamente polvo a la mesa de vidrio templado de este grosor. ¡Dios mío! Esto sucedió en la madrugada, luego de las tres de la madrugada. ¡Dios mío! ¿Este portal es bueno, es malo? Es abrigo en esa casa, es como si lo hubieran programado los seres interdimensionales, porque dicen que han soñado y han visto seres de tres metros, vestidos. Hola señores, una mujer, dice, de alrededor de unos 30 años, hermosa, así de pelo lacio, que llegaba a la cintura, vestido largo y un chaleco verde, como tejidito. Pero también hay otro portal que podríamos clasificarlo como interestelar o espacial, porque salen los famosos grises que están ahí con los niños, incluso casi la mayoría del pueblo de San Vicente de Chicolapa tienen estos avistamientos en sus recámaras, en la sala, en el comedor e incluso hasta de día, que ven a un ser así delgadito de unos de un metro veinte, brazos largos, pero cabezón y sus ojos negros. Entonces ahí se están, al parecer... Como la película de Slenderman, ¿no? La trae mucho a los niños. Sí, pero estos son chichitos. A que vayan en viviendo chicas. Exacto, sí, porque ya es que, bueno, pues ese sí aparece mucho allá en la tierra. Y también se ha visto este ser, pero estos seres que les llaman grises, que son precisamente en la investigación del fenómeno ovni, pero para mí es un fenómeno, es una realidad ovni, porque el gobierno de los Estados Unidos hoy dio la noticia. El Pentágono acepta que hay óxidos en la tierra y están en la inspiración. Ya se aceptó. ¿Qué es eso? Bueno, eso apenas lo aceptaron. Apenas. Todo lo que ha valido ha sido. De hecho, nosotros descendemos de seres extraterrestres. Claro, porque hay investigaciones en que los mayas, los egipcios, todos los que construyeron pirámides y cosas así, era como un medio de comunicación, ¿no? Y además era imposible que ellos, sin tener tantas escaleras y cosas de estas tecnologías, pudieran haber convertido y edificado tantas cosas. Hay una teoría que dice que muchas piedras eran por levitación, muchas colocaciones de las piezas eran por levitación. Pero pues, bueno, así que eso todo... Uno dice que los egipcios desarrollaban el poder mental, ¿no?, para poder levitar las cosas. Sí, sí, así es. Así es, normalmente venían dos. Así es. Bueno, pues eso ya será otro tema que está muy muy listo. La tercera parte, ¿ok? Pero bueno, pues vamos a preguntarle a Paco. Paco, ¿cómo empiezas tú a sentir energía mala? Por ejemplo, estas varitas se las puedes pasar a una persona y puedes detectar su energía. Efectivamente, en el cual, pues, depende cómo se vaya el movimiento de las varitas. Ah, ok. Están marcando a Moni en este momento. A Monce. A Monce. Bueno, Mara. Y a... A Belis. Ándale. Ok. Ah. Quiere decir que la energía que están vibrando es... Es positivo porque está aperturada la energía. Únicamente, bueno, pues nos marca la intensidad del aura que están emanando. En una aura saludable, regularmente es de dos a tres metros de diámetro. Pero, obviamente, pues que no sea común. O que sea como una especie de cascaronte nuevo, dependiendo del color. Que tengan varios tipos de aura. Pues es de la ropa que tiene campos electromagnéticos, el pensamiento y nuestra aura espiritual. Y que es la que traemos desde la siguiente. Porque nadie está en uno se jara. Y de último, que es un... Esa es nuestra energía. Es tu cuerpo... Tienes muchísima energía. En tu campo, este... Aún, pues está muy desarrollado. Pero si hay gente que tiene un aura que tiene pegadita al cuerpo, según la narración. Hay gente muy negativa y su aura, pues exactamente es un chiquito. Pero hay gente... Yo creo que ya lo traen desde su otra vida. Hay gente que trae esa aura tan bella, tan hermosa. Y vino aquí a complementar algún aprendizaje o algo. Pues su aura está bella. Pero hay gente que... Que no ha aprendido nada. Que no ha aprendido nada en esta vida, ni en las otras que ha tenido. Se ha quedado desalcado. Y vuelve, y vuelve, y vuelve. Por el aprendizaje que está cerrado a recibir. Por eso es que su aura no está muy desarrollada. Así es. Sí, pues realmente, como dice la maestra, cuando hay personas negativas, cuando hay personas en depresión, en angustia, en tristeza, las mismas varitas nos indican cuando se cierran o cuando se abren, dependiendo del estado. Ah, wow. Algo me está cerrando. Ahora ya la platicaron, porque aquí hay bastante energía. Ah, energía. Dijo depresión y energía. Ah, qué onda, qué onda, qué onda. Ok, a ver, para que vayamos entendiendo todos. Cuando las varitas se cruzan, es energía negativa. Así es, porque está cortado, no está fluyendo la energía. Pero cuando se apertura, es que está fluyendo la energía y se amplía. Pero podemos cambiar precisamente en el cual podemos estar a veces. Si nos llega un pensamiento triste, aunque son flashas, son chispas, son recuerdos, se cierran. Pero cuando estamos contentos, alegres y siempre en una actitud positiva y optimistas hacia el futuro, podemos generar una energía positiva y se incrementa. Así es, es maravilloso todo esto. Muy bien. A ver si tenemos preguntitas, saluditos, fechas de nacimiento. A ver, ya vamos a iniciar, porque no sé, también va a ser una presentación de Reiki. Vamos a ver. Tenemos saludos desde Venezuela, de Amor y Luz para Todos, de Yari Nari. ¡Yari! Besos hasta Venezuela. Gracias por sintonizarnos. Tenemos saludos del compa Beto de la música. ¡Eso! 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 ¿De dónde, de dónde, de dónde? ¿Hay quién más? ¿Hay quién más? Ay, nos veo. Me tapa aquí. A ver, ahí voy. Ahí voy, demoní. A ver, ahí voy. Ahí voy para mandarle saluditos a todos. Saludos del compa. ¿Del compa? ¿De dónde es el compa? Beto del Mundo Mágico de la Música, Alberto Ochoa. Mundo Mágico de la Música, claro. Un besote, muchas gracias, compañero y colega, por supuesto. A ver, ¿quién más tenemos? Tenemos de Marco Antonio Cárdenas, de José Jaime Argote, Alejandro Lira, Agustín Hernández, Roberto González, Jager de Ratzel, Alberto Ignacio Figueroa Robles. ¡Eso! Jerry Trujillo, Juan Víctor Nieto, Marco Tony Rodríguez. Saludos a todos. Javier Cira, Alfredo Belmón, Ada Hernández Sánchez, Juan Osorio Al, José Luis López, Alfonso Granado, José Luis Fernández Álfaro, Toño Cruz de Coyoacán. Dice saludos. Saludos. Y ya. Besos a todos. Oye, pues mándenos, por favor, una pregunta al trabajo, amor, familia, lo que ustedes gusten. A ver, ¿es el nacimiento y nombre, el chacho, el nacimiento o signo? ¿Cómo es el signo también? Puede ser. Porque a lo mejor no quieren poner su fecha, los llanos. El nombre para identificar y el signo. El nombre y el signo. Eso, nada más. No, nada más. Ok. No, no es sin apellidos. Exacto. Pues que es lo que vamos a tener así. ¿Sí o fechas de nacimiento? Eso. O nombre posible para identificar a la persona. Por supuesto. Ok. Así es. Y pues el tarot presente es uno de los tarotos más hermosos que nos han legado los egipcios, los babilonios, los sumerios. Y bueno, los tersas que a través de la historia pues fueron, en este caso, pues heredando el conocimiento desde tiempos inmemoriales y que lo retomaron presente los maestros egipcios. Y los egipcios lo legaron cuando fueron la invasión de Grecia por Alejandro Magno. Así es. Y de ahí pues se extendió a Occidente por parte de los viejas. ¡Pandilísimo! ¡Ay, vamos a poner cosicina así! ¡Dramática! ¡Dramática! Porque de verdad que ahora sí traemos, pues, un buen de materiales para que todos ustedes compartan con nosotros. Y Paco, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Para qué nos van a servir todos estos materiales? Ok, pues primero vamos a consagrar el tarot y bueno, con lo que es el instrumento de abrazón. Te cargaste. ¡Checa, checa! ¡Checa, checa! ¡Ah, ah, ah! Sigue marcando, amor, y estás increíble. Algo, algo, tiene ya... ¿Algo me quiere decir? ¡Algo, algo! ¡Órale! Oye, si se levanta y le pones así, o sea, que se hace bien. Podemos checar... A ver, adelante. A ver, si nos digan Paco, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a poner de pie con todos. ¿Todos? ¿Todos? ¿Cuánta pasa la que vas a contar? Bueno, ahorita vamos a ir a un poco. Por ahí. ¡Exacto! Pero, no, ni, porque... Conmigo, porque algo le quieren decir. Algo, les va a servir muchísimo, eh. A ver, sí, sí, sí. Vamos a poner todo ahí. A ver, por favor. A ver. Ahora, esas fotos, ¿verdad? Alegarnos un poquito más aquí en medio. Exactamente. Que nos monitoreen si salimos a cuadro. Ok. Sí, sí, ahí. Y... ¡Wow! Podría ser corto. No. Ok. Perfecto. El chaco de la garganta muy abierta, excelente comunicadora. Ahora, es... A ver, pensamientos... ¿Qué es eso? Bajita confusión, a la mano. No, pero esto se realiza mucho. No, no, lo que pasa es que hay pensamientos ahí pendientes, pero con una intensidad demasiado de corazón. Hay que cuidar, mira, en la parte derecha, hay que cuidar mucho el bracito, por favor. Los hombros. Aquí hay muchas gracias. Los hombros. Exactamente. Checamos la sesión antiestés también energética. Aquí estamos. Perfecto. Muy bien, ¿eh? Nada más lo que es el hombro derecho, la parte del hombro derecho y lo que es la parte del chakra frontal y del chakra, bueno, la glándula primero, que es el coronal. Así es. Es lo que es el chakra shaharrara, o de los mil pétalos, que es el que tenemos ahí. Así es. Pero es nuevo, porque a veces tenemos muchas cosas, muchos pendientes y pues... No, 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 no. Están saliendo mil pétalos. Tienen mil pensamientos. Mil pensamientos. Y eso... Pero no tiene una mala energía. Ay, gracias. No, no, te despieras. Es que hay gente que te manda energías, ¿no? Ajá, sí. Digamos que está afectando un poquito esta parte, entonces está la esfera oscura, que vamos a ir eliminando a través de diferentes técnicas y que... Así es, pero eso es lo que hay que ir quitando gradualmente. Ok. Así es, pero es una energía positiva. Me gusta el color de aura. Es entre... ¡Ay, Dios mío! Es amarillo. Padrísimo, ¿eh? Es un color amarillo, es como canario. Y un blanco. Aquí hay una cuestión de espiritualidad muy fuerte. Ya después checaremos cuántas reencarnaciones has tenido en la Tierra y cuánto tiempo en el universo. Así es. ¡Bien, bien! Oye, ¿y ahora qué le pasa a la tibetana? Ah, sí, ¿día pasó? ¿Día pasó? ¿Día pasó? ¿Día pasó? ¡El día pasó! Ah, el día pasó. Día. El día pasó. El día pasó. Ok, ¿y eso qué va a ser? Esto es lo que nos armoniza muchísimo. Nos va a ayudar a que nuestro campo áurico se relaje y se armonice a través del sonido que emite cierta frecuencia y alinea tanto nuestros chakras y también fortalece nuestra aura. Además de protegernos contra energías negativas como la energía, etcétera, el coraje, la tristeza, la ansiedad, el tristeza. Y los pensamientos que hubo. Y... A ver, porque vos crees que vamos a mostrar energía, ¿no? Vamos a mostrar energía, mucha energía. Cerramos nuestro poquito y suspiramos. Que salga bien. Suspiramos otra vez. Y soltamos despacito. ¿Qué tal? Y lentamente, sin abrir los ojos, vamos a ir moviendo brazos, manos, piernas, pies, cuello, hombros. Y nos estiramos como cuando nos levantamos por la mañana, bostezando, suspirando según lo que quieras. Y abrimos los ojos lentamente, por favor. Es lento. Es... Eso nos sale. ¡Ay, el hombro, el hombro! ¡Ja, ja, ja, ja! Así es. Y bueno, pues es parte, parte. ¡Muy bien, bravo! ¡Bravo! Eso es parte de su trabajo de Paco. Así es, es una armonización. Muy bien. Ahora le va a salir el tarot. Vamos a salir el tarot. A ver, vamos a regresar. Ahí está, pues vamos a leer el tarot, en el cual, pues, depende lo que salga en las cartas del tarot, vamos a poder checar qué es lo que nos prepara, qué es destino. Oye, pero ¿por qué me marcaba? ¿Había algo que te querían decir? Eh, sí, precisamente lo que es la energía, digamos que son entidades que, eh, traes. Eso es como la esferita ahí. Eso que ya se hace un trabajo más de evolución de una forma más intensa. Así es. No sé si me traigo cargando. No, ¿verdad? Eso ya es la conciencia. Eso ya es la conciencia. Y bueno, ustedes, estamos observando su tarot. ¿Ese tarot, que se llama? Es el tarot marsellés. Marsellés. ¿por qué? porque precisamente en Francia en Marsella se pulió esta técnica tomándolo de los egipcios y de los babilonios así es, más que adaptándolo más a la cultura occidenta así es, y es uno de los más utilizados más populares y más antiguos ¿les podemos mostrar acá? ¿la verdad? ¿la verdad? ¿la verdad? ¿cómo son? ¿para qué puede trabajar? aquí estamos aquí está la cajita y ya nos salió la temblanza imagínate, vamos a hacer hasta una tirada para la estación ¡oh! ¡Dios! el enamorado, acá hay acá hay allá hay enamorados allá hay enamorados ahí el tres de bastos aquí el tres de bastos es empresa bueno muy interesante bueno, ahorita estamos ahí checando todo esto y son, bueno pues traen diferentes cartas el tres de oros hay angelitos hay espadas hay copas en fin se basa también el mozo de espadas que en este caso bueno, se utiliza como el caballo de espadas en las cartas de españolas también es una mezcla de cartas de españolas y el tarot egipcio es lo que nos trae el tarot marseñez es una combinación así es es una combinación o sea, es el más completo efectivamente muy bien a ver, nos vamos a latirar a ver, ¿qué tal? vamos a armonizar a ver, los pensamientos si es por pensamientos de una vez si nos vamos a decir algo de alguien de los que estás aquí te caemos mal y bueno, ya está y vamos a iniciar precisamente vamos a revolverlo tres veces como a tu guste por favor vamos a revolverlo y esto dice una dos ya les revolverlo como en el casino ¿tiene que pensar en algo? no, ahorita esto vamos a hacer obviamente la pregunta aprendí de todos los no, no, no no, no no, no solo que nunca se nos ha leído yo creo ¿sabes? 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 tomarlo en serio por favor ya quiero una ok dos y dice y tres ahí está esa no le gustó muy bien le gusta ese cartón no es que me falta la derecha perfecto muy bien ahí vamos a dejarlo aquí con nuestra mano izquierda ok así es los dejamos ahí ponemos nuestra mano izquierda sobre el tarón luego la mano derecha por favor y bueno hay unas palabras cada cada tarón varía sus palabras pero las peticiones las vamos a repetir juntos vamos a decir tarón bendito tarón bendito dime dime la respuesta la respuesta que deseo saber que deseo saber y necesito y necesito para mí para mi para mi casa mi casa mi trabajo mi trabajo mi familia mi familia y así nos da la pregunta en vos y pues para todo mi entorno en general ¿cuántas cartas tiene el tarón? pues tiene 56 y bueno más otras 22 y 50 serían 72 cartas así es vamos a elegir tres por favor así al azar las que gustes y las vamos a poner aquí arriba sin mostrarlo en la izquierda en la izquierda por favor la izquierda por favor sacamos tres sácate la lotería por favor soy un racha a ver el billete vamos a ver sobre la vida vamos a ver bien no lo vamos a cruzar acá no cruzamos la izquierda por favor hacia acá a favor de las manecillas así es nunca en cuenta porque estamos procediendo es una regresión y no una progresión ok ok ya entonces sabemos el pasado ya se hace una regresión muy bien ah mire interesante el rey el rey chasco de páscara aquí dice hombre rubio si yo lo conocí un rey si es cierto un rey pero hace que un rey las copas un rey como macho el rey pues aquí hay una presión ahí hay una presión de no es que le gusta ir a la mierda le gusta la diversión en vítera saludos saludos porque no lo conocen saludos saludos bueno aquí está y también lo dice cambio de posición es decir que vienen cambios interesantes en tu vida impulsados por este hombre rubio posiblemente algo interesante un reencuentro algo por ahí que se tiene sí porque aquí dice que viene una cuestión un reencuentro es un cambio de posición es un posible encuentro es alguien del pasado es alguien del pasado que puede venir y regresar con más fuerza o un caso más amor pero ahí está o sea ella tomará la decisión por responder muy bien oh felicidades el 6 de oros impresionante wow dinero aquí estamos el 6 de oros el 6 de oros precisamente aquí con lo que nos dice el presente es una hay ambiciones positivas es el presente aquí está aquí está el presente el 6 de oros impresionante porque que nos manda esta carta del 6 de oros aparte la cuestión económica positiva felicidades es lo que decía la lotería hay que ay esta mañana compras por esto pero no ok entonces aquí nos marca el 6 de oros el 6 de oros precisamente nos indica que hay ambiciones positivas y como nos dice aquí el cambio de posición pues si aquí se combinan las dos cartas 6 novios hay algo ahí positivo energético cuestiones y propuestas de mucha cuestión positiva felicidades eso ahora vos inicia bien el mes de junio ya bien eso y vemos el sol wow muy buena carta dice el hijo de mis miguelas el espíritu ya quiere decir esto wow claro que tu espíritu se va a fortalecer el día de hoy oh pues ya aquí está el espíritu ya estamos trabajando sobre el espíritu y bueno aquí hay una cuestión interesante combinándolo ustedes porque porque significa una cuestión económica positiva una cuestión de propuestas positivas un reencuentro o alguien posiblemente no solamente es del pasado puede ser alguien una persona del presente es el presente porque porque es una persona mayor es una persona de mucha mayor pues digamos de algo de un chugar daddy bueno pero bueno ya aparece y ya lo dejé pero bueno muy bueno eso es todo eso es todo eso es todo en el espíritu de lo mal felicidad esa es la cuestión de que ella está en su mente de cierta manera en su consciente ahora vamos a sacar igual tres cartas los que se están viendo güeritos que no es por favor manden sus solicitos manden sus solicitos los mandamos también forma y todo código postal con la mano izquierda y vamos otras tres sin voltear por favor otras tres ya no nos las enseñes no 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 las he enseñado perdido perdido que no es una desolvidad la desolvidad la desolvidad la desolvidad que me dejen el al de oro su no sé no pero que vamos a ir a ver que tal si lo hice con la mano izquierda si si lo hice con la mano izquierda es de la vida y esto es precisamente las cuestiones laborales ok la primera fue de la vida la vida que hay un fortalecimiento espiritual fuerte positivo en las cuestiones material que nunca nos va a faltar la comida el vestido el calzado eso y posiblemente pues un reencuentro o alguien también puede ser también un familiar que pues que te está ayudando mucho también no necesariamente el churro de ahí y vieron aquí las cuestiones laborales que vamos a iniciar el 10 de copas aquí está el 10 de copas anda a pensar en una fiesta de viernes de viernes significa que la riqueza la riqueza la riqueza wow o sea todo va se va uniendo felicidades hay rango hay rango entonces hay que ver la lotería somos amigas hay que ver que te dice es profeta porque ella dijo la lotería es profeta aquí está el 3 de oro otra vez las monedas esto significa nobleza pero también es frivolidad es decir que posiblemente pues si cuando haya mucho dinero no se nos vaya a despegar ¿qué es eso? ya no los conoce pero si aquí hay aquí hay algo interesante ¿qué quiere decir esto? que si hay una persona es fuerte Dios mío o sea esto casi no me sale pero bien me lo está ligado yo que me limpio el agua yo no es pero es noble porque me gusta la nobleza porque ella es una gran persona la nobleza y si puede tener mucho dinero va a ayudar a generar a crear a iniciar nuevos negocios pero en favor pues de las personas eso es maravilloso de ti felicidades y tú o sea tiene el color de la buena amarilla de la buena fortuna y la última carta en las cuestiones laborales nos sale el rey de bastos ándale otro rey ahí ahora es hombre de campo ácaray pero es un hombre virtuoso aquí nos dice es un hombre de campo pero virtuoso eso que ella tiene bastantes admiradores no pues sí como no si está guapísima hermosa divina y como aquí está y de hacienda un rancho esto es increíble un piñedo porque abrimos con un hombre rubio y cerramos con un hombre claro ¿qué quiere decir eso? el modelo no sería de bueno exacto es moreno es un moreno claro es algo impresionante porque son propuestas empresariales de mucho dinero de ambición ok y lo juegas cuidado impresionante no son mis socios son mis socios pero aquí presente los está manejando pero también ¿qué quiere decir eso? que ella pueda ayudar tanto a gente de alto nivel como a gente de bajo nivel de recursos o sea tiene un corazón noble y maravilloso que si le tiene ayuda ella los va a ayudar sea hombre de campo hombre de empresa hombre de lo que sea pero ayuda y los y los impulsos a ir adelante que mi esposa es felicidad ¡Bravo! ¡Muy bien! y vamos a checar Lázaro por favor vamos a sacar igual tres caras a ver no te tardes muchísimo eso muy bien rápido rápido muy bien ahí estamos de la mano donde salió la carta correcta ¡eh! así vamos a comentar salud mi familia que no salió muy rápido ay ya me salió bueno es que estoy paciente fue en la premura del tiempo es que nos salió la muerte pero salió invertida salió invertida ¿qué quiere decir esto? un cambio viene a tu vida un cambio impresionante positivo ¿por qué? porque salió invertida salió así salió así ¿qué quiere decir eso? que dejamos estas cosas del pasado para transformar el presente hay que quitar esa energía negativa hay que quitar esas cuestiones negativas pero son cambios incluso aquí nos dicen que es la puerta de salida de las almas es decir vamos a erradicar cualquier energía negativa todos tenemos sentido sobre nosotros todos nos han hecho algún trabajo porque quieren lastimarnos pero en ella la virtud que ella tiene es el dharma y quitamos todo karma que hay en tu vida ay bravo hasta brincó la cámara Dios mío el nueve de oros ¡eso bravo! wow aquí nos dice despojo y fraude bueno hay que no ¿por qué me voy a volver rica? bueno hay que tener cuidado hay que tener cuidado de uno de esos hombres porque te puede engañar ya se quiere entonces ahí está dice por lo que te puede engañar y te puede lastimar y posible y precisamente te está marcando aguas porque te puede lastimar nos está previniendo recordemos lo que dijimos en un principio es preventivo no se nos vaya a olvidar ese punto y el último la última carta y checa algún familiar por ahí hay que estar al pendiente un familiar y bueno una energía por ahí un poquito triste una noticia triste que viene en este momento por eso no saliste acá ok vamos a enviar mucha energía positiva esa alma está deteniendo ocho de copas el ocho de copas ¡ah caray! felicidad aquí hay una muchacha rubia muchacha rubia bueno quizás una amiga ahí está ahí está ahí está que es buena onda que te ayuda muchísimo hay que confiar las copas vamos a ver significa tranquilidad y armonía esto que significa equilibrio que te ayuda muchísimo esta persona y te quiere mucho y nos cuida también nos ayuda es la nobleza de nuestra tranquilidad y la armonía felicidades muy bien así es felicidades me gusta la carta porque la nobleza está en su corazón y vamos estamos quitando todo el mes de activar el alma está iniciando un mes culpable iniciamos el mes de julio ¡aríbanos! ¡Géminis! ¡Bravo! mejor soy ascendente al Géminis hay que ver la lotería ¿qué? 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 no, soy leo ok y pues bueno ¿qué? gracias gracias muy bien gracias a mí de verdad y como bien que todo todo se cumple tenemos por ahí pregupitas saluditos muy positivas así es transformaciones positivas tenemos saludos de Lupita Tellez saludos y bendiciones Paco te ves maravilloso muchas gracias Lupita Tellez es mucho de nacimiento para que Paco te te adorma sí Paco te vea tenemos saludos de Servando Carrillo Servando gracias José Luis Fernández Salve para Odiseperles del Castillo saludos saludos de Rubiabundis muy bien Héctor González Juan Carlos Terrazas Alexa Muñoz Rodolfo Robles Doctor Carlos Luna Ari Aries Trides Doña Cervantes Ángel Díaz Omar Uchín Emilio González Miguel Ángel Pardo Barrientos y ya muchas gracias muy bien a ver pues vamos conéctense ahí vamos ahí vamos ahí va con Géminis a ver ahora con los Géminis sí con los Géminis ¿cómo se hace la misma procedencia? mientras que nos limpie la otra ¿con quién empezó? ¿qué signo? ¿qué signo? ah pero a mí no me saqué nada de Leo es Leo no me lo preguntamos por mí preguntamos nos ya nos ya nos ya nos Géminis ¿qué signo me saca? Géminis bueno pues aquí como estamos en presencial no necesariamente el signo apenas que sea distancia ¿pero qué? porque ella lo barajé con su misma talicia y aparte lo veo pues son los líderes bueno pues han nacido a finales de julio ahora de 21 hasta el 21 de agosto y pues tienen esa energía de liderazgo y de protección vamos con las varitas vamos con las varitas a ver voy a parar ¿qué tal? ¿aquí está bien? a ver ahí estamos las varitas ¿dónde están las varitas? aquí están aquí se nos cayeron aquí están nadie salga a ver ella se nos suena a buscar el tesoro ok ok están señalando me traigo una pala por favor ya sé de dónde saqué la riqueza ok perfecto wow marca el chakra de la ok de la frente ok el chakra de la frente el corazón el corazón está roto hay una fuga energética del corazón que vamos a ir sanando hay que cuidar ok aquí la hora está perfecta muy bien felicidades muy bien la hora ha incrementado bien muy bien de las rodillitas y tobillos un poquito de aquí quedan nuestros dos tobillos porque posiblemente ahí hay una bueno es más en el tobillo me estoy marcando el tobillo derecho ok sobre eso vamos a ir trabajando ok vamos ahora a armonizar precisamente estas áreas para poder fortalecer bien pues cerramos nuestras ojitas por favor y suspiramos eso otra vez suspiramos por favor y soltamos soltamos tensiones preocupaciones pendientes soltamos todo ahora vamos a visualizar una energía de color violeta que nos cubre que nos cubre de la cabeza a los pies vamos a ir sanando esta situación sentimos como la salud nos cubre desde la cabeza hasta los pies eso sacamos un ojo negativo eso y ahora lentamente sin abrir los ojos vamos a ir moviendo nuestros brazos despacito las manos piernas pies cuello hombros y nos estiramos como cuando nos levantamos por la mañana mostrezando suspirando según lo que quieras y abrimos los ojos lentamente por favor eso muy bien ahora azul un azul índigo felicidades perfecto tienes cualidades de sucesión impresionante perfecto muchas gracias vamos a ti muchas gracias bravo bravo curada curada con este corazón se cayó el condominio de mi corazón quedó vacío estaba creando sembró el condominio y por favor se resta un departamento de razón de perdón de 15 de 15 no más lo rey se cayó la torre se cayó vamos ahora a revolver tres meses por favor a ver porque ella siempre me acompaña el casino vamos a ver ah si tu te pitas esa salud no le pongo a ponchito poncho de ideas para tus oídos que son los que organizan los grandes eventos alfonso que son los que organizan los grandes eventos en el casino live y casino a curvo de la zona rosa y nos invitan muchas gracias así es pues saludos saludos a Gladys y a Gladys Echeverría que nos ve y vamos a revolver tres meses es que no sé si esto está al revés o así es la famosa ruleta vamos a jugar las formaciones ni nada con la izquierda con la izquierda así vamos a sostenerlo todo bien sin tocarlas y luego la mano derecha por favor y decimos tarot bendito tarot bendito tarot del universo dime la verdad dime la verdad de lo que deseo saber de mi casa mi familia mi trabajo mi salida y el amor y el amor que onda me tengo que estar mi corazón roto y de la mano y los cimientos que hay en donde quedaron y voy a extender las cartas en abanico si ya ves que eso demuestra que el ser humano tropieza veinte veces con la misma la canción la canción por favor tropecé de nuevo y con la misma hay cuestión de amores nunca entendí no pero aquí es chiste es que entendamos no entiendes tres cartas con la mano izquierda tres cartas las ponemos aquí las que sientas en tu corazón aquí vamos a ver la cuestión del amor y la familia ok vamos directo directo el mate el chazo al corazón eso y diga un hombre muy perfecto bien pues vamos a ver que salió aquí ah caray salió uno al revés esto que significa mozo de copas mozo de copas con un nombre por ahí y nos dice que es un muchacho rubio ah caray pero es otra vida eso ya tiene ya se coge si cuñado si cuñado bueno aquí nos dice que precisamente hay que ayudarlo porque tiene problemas aquí nos dice que va a pedir ayuda quizás algún amigo un familiar un conocido que va a pedir ayuda y pues va a estar de tu apoyo así es pero después pues si le pues le gusta le llamas la atención digamos aquí se ven porque porque era de amor y cuestiones algo conocido de algún familiar ok ya sabemos quién es no no sé no sé quién es no sé porque es muero ah caray aquí nos sale el diablo ay anda que se acaba mira la madre si Dios mío o sea tú crees que me sobrepasé la admisión oye es mi hija porque aquí esto significa atracción universal o sea que les dije que era la torre latino así es que vas a tener muchísimos admiradores porque es una atracción universal pero también aquí en la parte pero aquí nos dice que es una atracción universal y felicidades es decir que la belleza de Perlis abarca eso continentes y así es pero también aquí pues es eres misteriosa interesante wow ahí está como eso no hay oro se acaba de ir el 4 de copas aquí está el 4 de copas el 4 de copas bueno nos simboliza precisamente aquí que es nueva relación felicidad con el rubio con el rubio pero no te me vas a desmojar bueno porque tiene algunos defectos pero ahí está ¿no? no bueno es un pillín aquí bueno yo no no tiene cuidado de un lado bueno vamos a pensar dos veces esa relación la canción la canción es de nuevo pero aquí esa producción se vio mira ok bueno hay que saber si es conveniente y hay que pensar dos veces esa situación vamos a checar a Cristina Moral manden por favor muy importante en sus estudios de sangre vamos a sacar tres por favor izquierda izquierda y aquí vamos a ver las cuestiones laborales económicas o la suerte ¿no? las cuestiones manuales así es vamos pues vengan vamos a ver qué descubrimos aquí y bien aquí nos salió el juicio aquí está el ángel del juicio ¿qué significa el juicio? pues aquí está un renacimiento de cuestiones positivas felicidades bravo felicidades sí ok aquí está un cambio de energía o sea estamos transmutando la energía en cosas positivas ¿qué es lo que acabas de hacer con lo que hiciste de Rayo ¿no? ah exacto hicimos una armonización energética el 100 de euros también simboliza cuestiones materiales pero aquí nos dice dinero sí dinero aquí está felicidades oye en serio sí 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 está bien sí 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 exacto y ahí vamos pues felicidad muy bien muy bien a veces compartamos algo a veces porque no salió invertida pues a veces cuando sale invertida pues es inquietud temor y todo esto pero aquí nos dice que hay dinero felicidad igual la lotería ¿no? pues ya por favor compren su billete cada quien y nos sale y nos sale la reina de copas las cuestiones en la representan la mujer rubia ¿otra vez vuelve a salir? ay ya 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 aquí está mujer rubia vuelve a salir en las dos o sea esto no es una casualidad es una causal causalidad un poquito te vamos a usar la manchita como les voy y bueno pues nos dice que hay un acontecimiento igual la que nos dice casamiento pero nos da la reina un evento que va a tener próximamente ah sí claro pues aquí nos está diciendo que hay que apoyarla y hay que ayudarla para que todo fluya bien porque su energía de ella es protectora así es felicidades y a las dos le salió a las dos sí a las dos perfecto pues aquí está las cuestiones y pues puede haber unas cuestiones ahí interesantes ¿no? así es y bien pues vamos para la última la última porque vamos acá a los tres que nos simboliza las cuestiones también pero por ahí nos quedó muy tiempo sí 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 porque se me desconectan se me desconectan sí 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 aquí las cuestiones de salud ahí está aquí las cuestiones de salud y algunas cuestiones ya más personales ok ok ámbales ahora el seis de oros wow ok el presente aquí nos indica que el presente se está transformando eso felicidades muy bien porque les está haciendo casi lo mismo te amo Dios te amo te amo te amo es que no hay mal que por mí lo vengo claro sí es cierto a ver cosas interesantes sí aquí nos salió al revés el carro el carro el carro aquí está la carta el carro cuando nos sale al revés qué significa bueno cuando nos sale así es un triunfo pero poder sabiduría e inteligencia felicidad tiene aquí hay una cuestión de que ella tiene almas pasadas bueno unas vidas pasadas impresionantes aprendizaje y pues ahora lo vienes a registrar y eso te dio muchísima en tu salud empezamos a regenerar la salud a través de ese conocimiento antiguo y que estamos aplicando en el presente y van ligadas el presente y la sabiduría ancestral por último la sacerdotisa salió aquí un invertido la sacerdotisa que simboliza bueno pues la sacerdotisa es el conocimiento de la madera felicidades eso este conocimiento que estamos aprendiendo y que estamos aplicando nos va a ayudar para estar mejor en nuestra salud en las finanzas y en las relaciones personales analizando nuestra energía y la atracción va a tener una atracción impresionante que ya la tiene es impresionante pero aumenta la energía yo creo que eso es el diapasón el diapasón es un almiradores por favor y hazme un currículo por favor está de cuenta felicidades feliz muy bien excelente muchas gracias bueno pues vamos con la maestra porque la maestra nos tiene que contar todos vamos a poner la maestría va a ser Reiki ella también maneja las energías y nos va a explicar todos nos va a sentir también sí también ok falta la abuela que se tira a ver no pasa la abuela no pasa no pasa a ver pasa tu primera cosa dos 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 así así a ver paso me quito me voy a limpiar la abuela me voy a limpiar la abuela así es manda los mensajitos manda los mensajitos a ver no pasa no pasa no pasa no pasa no pasa es que la abuela se está yendo por allí entonces no ay dios que si anda que fuerza tiene un kilo de 360 grados en la parte frontal hay mucha energía en el chakra asma o el tercer ojo exactamente la maestra tiene esas cualidades esos efectos maravillosas el corazoncito muy bien la garganta muy bien un poquito me está marcando la parte el pez solar o el chakra maricuna de fuego ahí hay que un poquito y la parte de que tiene comí algo que no me cayó bien se me infló mucho el estomago o sea lo adivinó la maestra así es y las las maestras son las que nos indicaron y cuidar un poquito nuestra rodilla en esta parte así es esto es lo que nos está marcando de bueno pero bien la energía me gusta es un aura de color violeta pero con tonalidades blancas y un azul hay un azul cielo en el cual nos indica que también hay que reforzar nuestra mente para poder aumentar nuestra energía es lo que veo ahorita pero sobre eso vamos a trabajar para aumentar la energía y que nuestra maestra se sienta bien eso bravo bravo muy bien pues vamos a hacer nuestros ojitos por favor ahí está con el mantra y suspiramos eso suspiramos así otra vez suspiramos y soltamos soltamos tensiones preocupaciones pendientes soltamos todo nos soltamos 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 nos soltamos 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 ahora con nuestros ojitos cerrados vamos a visualizar una nube de color verde limón que está en nuestra espalda es una nube hermosa de color verde limón que está en nuestra espalda y nos cubre nos apapacha nos cubre los hombros los brazos el corazón el estómago salando esa parte del cuerpo así como la parte derecha de nuestra pierna por favor y nos cubre el rostro la cabeza eso tiramos espacito soltamos eso y ahora lentamente sin abrir los ojos vamos a ir moviendo brazos manos piernas pues vuelo despacito 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 eso y nos estiramos como cuando nos levantamos por la mañana nos besamos suspirando y abrimos los ojitos lentamente eso yo tengo que hacer una terapia ok muchas gracias va a estar gracias maravilloso nada 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 también es ¿me lo voy a echar a casa? por Dios sí aprovechando ya que estás aquí Perfecto No somos racistas No somos racistas No somos racistas Ya tengo mi morir Ya ángel Es un morir Es un morir Vamos a llorar Revolvemos tres veces Yo no voy al casino Y ahorita se avienta la cena Yo voy al casino Como salga Como salga Porque yo al casino no me paro Oye Cuando quieras vamos Luego nos mandan de cortesías Para todos los que quieran asistir Mándenos mensajitos chicos Hay que ir ¿Ya viste? Las monedas que han salido Se me hace que también echa el tarot Ahí A ver Voy a pasar para acá Ok Me voy al casino Perfecto Ok Aquí con nuestra mano izquierda Ponemos encima de las cartas Y la mano derecha Por favor Y decimos tarot bendito Tarot bendito Tarot sagrado Tarot sagrado Dime la verdad Dime la verdad De lo que deseo saber De lo que deseo saber Por mi Por mi Por mi casa Por mi casa Sincero Y mi amor Y mi amor Así es Así es Así es Así es Pero bueno es que Vamos a ponerlo en forma de abanico Bueno es que Dependiendo que de todo sale Todo sale El amor La salud Así es Tenemos mensajitos Saluditos Tenemos a Aris Aristei dueña Cervantes Alías Omar Uchín Emile González Miel Ángel Pardo Barrientos Edith Martínez Manda saludos David Barrera Jair Máquil Sosh Alberto Montalvo Juan Jorge Salazar Sergio Estrillo Marco Antonio Reséndiz Félix Alejandro Balsam Balsam No Balmacera Balmacera Esperanza Salgado Mauricio Martín Dice Hola Oh my god A ver si iban a encontrar novia Claro Mándanos tu signo Y José Luis Bernal Manda saludos Y Luis Abad Lennon Luis Bravo Así es Muy bien Pues vamos a ver el amor y la familia Con nuestra maravillosa maestra Y bueno aquí vemos que es el 6 de bastos Aquí está el 6 de bastos ¿Qué simboliza el 6 de bastos en la familia y en el amor? Pues aquí precisamente doméstico Precisamente a ella le encantan las cuestiones domésticas Aquí está en la parte superior Y es precisamente lo que Cocina riquísimo Ay cocina Muy Delicioso Ya me están No Aquí están las cuestiones domésticas Ahí están Y bueno Y precisamente ella nos da esa confianza también Y esa energía positiva Aquí está Confiar y esperar Eso Es la paciencia y la confianza Así es Muy bien Ok La muerte Bueno aquí es un cambio de energía precisamente había quizás algo ahí que había sucedido Pero aquí nos sale la muerte que es un cambio de situaciones de energía de vida Algo positivo Algo positivo viene Y bueno pues una puerta de las almas Algo posiblemente por el estilo que estuvo ahí que ya se va Gracias a Dios O algo sucedió Pero Dios nos cuida, nos bendice y nos transforma Entonces en seres humanos mejores Fue una mala experiencia que tuve Muy mala Muy mala Un rompimiento y todo Así es Y bueno Solo solo un aprendizaje Y bueno pues ahora nos sale la última carta que es el diablo La atracción es una atracción Perfecto Caramba sos maestra Eso Ay maestro Maestra de danzón Música de danzón Por ahí Atracción No me gusta que te ríen Problemas técnicos Problemas técnicos Sí, sí, sí Igual la maestra tiene así su visero Eso Tiene un relacionamiento en el corazón Pues alguien quiere No, por Dios Esos no Seguimos con las otras Entonces para las cuestiones laborales Bueno, aquí ya lo ponemos por favor Y con esto pues no Se voltea por favor No, 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 no Me la damos la buena Ok Perfecto Aquí son las cuestiones Con las únicas laborales De buena fortuna Vamos a ver Aquí nos sale El ocho de copas Es una carta positiva El ocho de copas Ah, muchacha rubia Otra vez buena Ahorita te la van a leer a ti Ven a que te sacamos la práctica Igual que ella ¿Qué energía tienes? Está hasta influenciando Aquí La energía Y bueno pues Ella nos dice que también Está interesada en conocer Y aprender Pero ella pues nos está enviando La energía Y también nos está ayudando La transmisión También Ella está en esta cuestión Y por eso salen las cartas De casi todos De todos Prácticamente Los que lindos Sale ella A lo mejor La muchachita rubia Quiere aprender Todo lo que la maestra Sabe Nos sale una carta Interesante y positiva Que es el sol El sol Pero aquí sale Invertida Bueno el sol Nos indica que es precisamente El aprendizaje del espíritu En el cual pues Ella quizás Había una cuestión Y pues Es una cuestión De unidad De aprender De compartir Es algo maravilloso Felicidades maestras Muy bien maestras Y el sol Nos ilumina a todos Y nos llena De esa carga positiva Todos los días Y la última La última carta La ruleta ¿Qué significa La ruleta? Que vienen cambios En la vida A partir del día de hoy Cambios positivos De un aprendizaje Muy fuerte Y Todo lo negativo Que teníamos En un pasado Hace corto tiempo Pues se va a transformar Todo se va Se corta Viene la sabiduría El conocimiento Toda la cosa positiva Y eso genera Buena Felicidades maestras Guau Aquí está La ruleta Muy bonito Y estoy trabajando Mucho de llevar la energía ¿De qué es tu curso? De registros acásicos Muy bien Felicidades maestros ¡Eso! Prosperidad Y buena sociedad Es decir Ah mire Podemos hacer buena sociedad ¿A quién nos dice esto? Sí Un equipazo Perfecto Con todo de Terapia Por supuesto Muy bien El futuro es de prosperidad Y nos sale El 7 de oros El 7 de oros Aquí es dinero Felicidades maestras Aquí está Aquí está Salió prosperidad Pues estas son las cartas Del tarot Marcelles que nos salió Por usted Gracias Que quede impactada Porque así Saludos Oye Pero eso es del diablo Esa traición Me gustó Bueno Así que Ahí Está bien Porque el papi está muy guapo No Esas maneras Que manden su solicitud Porque trae un fraccionamiento En el corazón Esperanza Salgado Dice Hola Paco Dime cómo me va a ir Ok Perfecto ¿Por qué mandó Fecha de nacimiento? No No mandó nada También tenemos No nos mandó su nombre Tenemos A Luis Advad Dice Yo también quiero saber ¿Por qué manden su Fecha de nacimiento? Vamos a Ya lo rebotí tres veces Pues vamos a A sacar para Esperanza Esperanza Salgado Esperanza Salgado O sea Ya una Con de saludos Esperanza Claro que sí Pues vamos a sacar Una carta Que aquí es una carta Donde sale Maestro Y bueno La carta que sale Para Esperanza Es la carta Del cuatro De copas Aquí está La carta Del cuatro De copas Que nos indica Ah Bueno Pues aquí nos indica A una Una A admiradores De créditos O sea Esperanza Hay algo interesante Y debes Tranquizar Tu mente Tu corazón Porque aquí a veces Pues dicen que Que a veces nos enojamos Por situaciones Que no se No se realizan Y eso pues nos genera Ese estrés Esa intranquilidad Debemos de tomar Mucha agua Por favor Las copas Significan agua Es el elemento Agua Y pues descansar Por favor Esperanza Es la carta Que nos sale Para Esperanza ¿Y para Arturo Salgado ¿Era Tanquita? No Esperanza Salgado dice Que es del 15 de mayo Su fecha de nacimiento Ah Perfecto 15 de mayo Ah Esa sí Dios De todas maneras Ya nos había salido ¿No? Así es Y Luis Abad Lenón Luis Abad Luis Abad Nos sale La carta del juicio Esta carta del juicio Precisamente es del renacimiento Es del De De Generar nuevos proyectos Que se van a ir dando Gradualmente Hay que enfocarnos A las prioridades Para que no Se tablen De cumplir Ciertos proyectos Ciertas situaciones Objetivas Que tenemos ahí pendientes Pero Se va A dar Felicidades Eso Bravo Así es Muy bien Bueno pues Le vamos a pedir Al maestro Por favor Que en sus redes sociales Su número telefónico Y por favor Si quieren también Una consulta Nosotros vamos a seguir Teniendo al maestro Paco Y a otras personas más Vamos a manejar ahorita Lo que es terapia neural Acuérdense que Spashalor Los invita A cambiar tu salud Bajar de peso Rápido y fácil En donde vamos a encontrar Lo que es Terapia neural Bajar de peso Encontramos También lo que es Reiki Con la maestra Ahorita ella va a hacer Una demostración De lo que es Terapia neural Por eso tenemos La camilla Vamos a acomodar La camilla Ella nos va a platicar Sobre los cursos Sobre lo que ella imparte Que es terapia neural Acuocultura inyectada Eso Entonces vamos Ok De lo que nos preparamos A ver Tani Quiere sacar una carta Para que nos diga Del otro Para que el público No se nos desconecte Porque viene también Algo muy importante Entonces lo que Tani Aquí Acomodamos La producción A ver Tani Vamos a revolver Tres veces Por favor Así es Ok Y una clara Muy Exactamente Y Tani Para que Y aquí bueno Con las tres cartas Que va a sacar Vamos a ver Familia Amor Salud Y cuestiones Laborales Muy bien Ok Esta es una serie Rápida Para que producción Nos ayude Mientras A acomodar Para que venga El segmento De nuestra maestra Exactamente Así es Pues vamos a ver Que es lo que nos depara El destino Para Tani Y pues Toda la vibra Como es la madrina Pues va a estar Bueno A ver A ver Vamos a poner Nuestra mano Izquierda Por favor Izquierda Izquierda Y la mano derecha Por favor Y decimos Maraja bendita Maraja bendita Tarot divino Tarot divino Dime la verdad Dime la verdad De lo que deseo saber De lo que deseo saber Por mi Por mi casa Por mi casa Mi familia Mi familia Mi amor Mi salud Mi salud Y lo que deseo saber Y lo que deseo saber Así Soltamos ¿Por qué? Porque va a ser una tirada rápida Ya saben No tanto Va a ser una expresión general Vamos a extenderlas Muy bien Y ahora Con la mano izquierda Por favor Vamos a ir sacando Tres cartas Sin voltear Y las ponemos En la parte superior Por favor Ok Una Dos Y tres Muy bien Perfecto Pues vamos a ver Aquí nos dicen Cuestión de familia Y amor Nos sale La carta Del rey De espadas Aquí está El rey De espadas Que significa Precisamente Es bueno Hay cuestiones Hay que no hay que dejarnos Llevar Por lo que nos digan Pues los muchachos Aquí dice que hay personas Que si Pues hablan mucho Pero ofrecen poco Aquí Pues hay que tener cuidado Pero también Tenemos que tener Cierta tranquilidad Porque a veces Cuando queremos hacer algo Y no se lo van Pues nos desesperamos Y es lo que simboliza Esta carta De esta persona Que nos indica Que tenemos que tener cuidado De un hombre Joven Que nos quiere Engañar Cuidado ahí Cuidado ahí Así es Ok Y bueno Aquí vamos En esto Seguimos A la rueda Aquí nos sale La rueda Precisamente En la carta Del rey La rueda Que significa Que vamos a hacer Un cambio De vida Impresionante Felicidades Se cierra un ciclo Y se abre otro Wow Miren Aquí se cierra Este ciclo Aquí está En todos los aspectos No vas a cambiar De no De cuestiones ahí Personales Escolares Familiares Aquí está Se cierra un ciclo Se abre Otro ciclo Positivo Evolución Felicidades Aquí está Muy bien Salió Esas son las cuestiones Laborales y profesionales Nos sale también El nueve de copas El nueve de copas ¿Qué significa? Aparte de que Hay que tomar agua Aquí nos dice La carta Vamos a tomar las uñas Y nos dice Victoria Eso Bravo Finalmente Y bueno Están en concreto Bueno Concadenados En este caso Las cartas Están en esa Frecuencia Y pues nos dice Que es una mujer Sincera Que no te gusta La hipocresía Que no te gustan Las medidas Y eso me gusta Mucho Esa sinceridad Por eso salió En todo Exacto Porque ella Ella le gusta La verdad Le gusta acercarse A las cuestiones Positivas Y es Sincero A veces Se cuadra A veces un poquito Las cuestiones Que no le gustan Para no ir Pero ella Esa sí le gusta Mucho La sinceridad Y las cosas Con la verdad ¿Es cierto eso, Tani? Prácticamente Eso Así es Y bueno Pues aquí está Aquí está Y pues es la victoria Eso Bravo Y eso es maravilloso Felicidades, Tani Gracias, gracias Por estar aquí Bravo, Tani Muchas gracias A tu apoyo Gracias Gracias por estar aquí Muy bien Bueno pues Vamos a continuar Se nos está Arrojando un poquito El programa Oye Es un programa De técnicas dinámico Y que también Se está mostrando Lo que es No venimos nada más A hablar Sino venimos A enseñar Y a demostrar A todos ustedes Que no es juego Que no es el tótem Si no Que al contrario Sí existe todo Entonces vamos a preguntarle Mientras la maestra Se va a preparar Vamos a preguntarle Al maestro Que es el Reiki Vamos a pedir música De Reiki por allá Porque vamos a practicar Un Reiki Acuérdense que todos Los programas Que ustedes hacemos Porque ustedes nos piden Que traigamos coach Para que ustedes aprendan Esto es aprendizaje Para todos ustedes Para que abran El panorama De la sabiduría Así es Y bueno Ellos no se conocen Es la primera vez Que van a trabajar juntos Ella es la amiga Sofía Entonces le vamos a preguntar Al maestro Que nos hable Sobre el Reiki Para que el maestro También nos dé Su punto de vista Gracias Bueno pues El nombre Significa energía universal Entonces también Es una energía Que se maneja Porque Ki Y esa energía Reiki es universal Es el Ki En el término japonés Que es Ki Esa energía Es la energía Y concentramos En el chakra Manipura El chakra de fuego Y que proyectamos A través de las manos Van en diferentes grados Es el primer grado Segundo Tercer grado Es un nivel de aprendizaje Donde se abre portales De acuerdo a cada signo Que se dibuja Porque el Reiki Tiene diferentes signos Que se van realizando Se van abriendo portales A través de nuestro cuerpo Y por medio de las manos Ok Es una energía Segunda Que se maneja Desde los tiempos Ancestrales Que fue generado